Hay quien ve la luz Al final de su túnel Y construye un nuevo túnel Pa' no ver Y se queda entre el oscuro Y se consume Lamentando lo que nunca llego a ser Yo no fui el mejor ejemplo Y te lo admito Fácil es juzgar la noche al otro día Pero fui sincero Y eso sí lo grito Que yo nunca he hipotecado Al alma mía Si yo he vivido parado Hay que me entierren parado Si paga el precio Que paga el que no vive arrodillado La vida me ha retregado Pero jamás me ha planchado En la buena y en la mala Voy con los dientes pelados Sonriendo y de pie Siempre parado Las desgracias de la vida Gracias hacen fuerte al sentimiento Se asimila cada golpe que ha aguantado La memoria se convierte en un sustento Celebrando cada río que se ha cruzado Me pregunto cómo puede creerse vivo El que existe pa' culpar a los demás Que se calle y que se salga del camino Y que deje al resto del mundo Caminar A mí me entierran parado Hay que me entierren parado Ahí te dejo mi sonrisa Y todo lo que me han quitado Lo que perdí no he llorado Si yo he vivido sobrao Tanto gracias por las cosas Más que en la ruta me he encontrado Sumo y recto en carne propia De mi conciencia abrazao Parado Aunque me haya equivocado Aunque me haya señalado Parado En agua y luna mojao Disfrutando la memoria De los ríos que he cruzado Aunque casi me haya ahogado Sigo parado Parado Sigo parado Car gorgo Contar Calor Está La È La B Ven L C La